El cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, toma mayor fuerza a medida que transcurre el tiempo, por lo que para el gobierno de México resulta imperativo tomar cartas en el asunto con el fin de desmantelar a la agrupación y evitar su expansión. Como muestra de la violencia que carcome lentamente a México, la policía en el estado de Veracruz realizó el macabro descubrimiento de cuatro cabezas que fueron abandonadas sobre el cofre de un vehículo en el municipio de San Isidro. Los agentes vieron también un narcomensaje del CJNG que iba relacionado con la limpieza que la organización criminal realiza a lo largo y ancho de la entidad. Las indagatorias de la policía de Veracruz revelan que los cuerpos cercenados se ubicaban al interior del automóvil y sin ninguna prenda que los cubriera. CJNG dejó una escoba y una botella de cloro junto a los cuerpos, apuntando que todo pudo tratarse de un ajuste de cuentas entre los grupos que surgen en la entidad con el fin de sembrar terror. El espeluznante hecho no termina ahí, ya que el 7 de enero fueron localizados más cuerpos mutilados en un taxi en el municipio de Minatiplán, por lo que la policía intensificó la seguridad en la zona. De igual forma, al iniciar 2018, cinco cabezas fueron abandonadas por el CJNG arriba del cofre de otro medio de transporte en Tlacotalpán, a un costado de la carretera federal Cozamaloapan-Alvarado, generando pánico entre la población. Tal parece que el CJNG va con fuerza en contra de los secuestradores y extorsionadores en diferentes estados de la República Mexicana, buscando ser una organización sólida y considerada como la más fuerte. Fotografía Twitter con información de vanguardia y proceso, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!